Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a empezar a rezar el rosario en este domingo, el rosario del día número 6. Hoy estamos en el día número 6 de 365. Ustedes son las que llevan la cuenta, nos quedan 359 días. Entonces, el rosario número 6, mi ojo. Estamos en el rosario número 6 de 365. Gracias a todas las personas que están aquí y que me van a ayudar a compartir el video y que me van a compartir también el rosario y todos los rosarios anteriores. Muchas gracias. Ay, es que mi ojo me está lastimando. A todas las personas que quieran escribir aquí sus peticiones, por favor escríbanlas. De esa forma ustedes van a poder tener el apoyo, pues de quienes vean este video más tarde, que quieran rezar el rosario con nosotros virtual a través de Facebook o a través de YouTube, de cualquiera de mis páginas, pues lo van a poder hacer. Así que se los agradezco de antemano. Y también vamos a pedir por todos los enfermos, por todas las personas que tienen necesidades especiales. Eso siempre, siempre, siempre lo voy a hacer. Y también a las personas que me ayuden con sus likes durante la transmisión. También se los agradezco bastante. Si ustedes quieren donar algunas flores o algún regalo a través de TikTok, todo eso lo estoy acumulando para las flores de la Virgen. Ayer fui a comprarles sus primeras flores. Miren qué bonitas. Están bien bellas. Son flores azules del color azul de la Virgen. Entonces, pues conforme se vaya juntando, lo voy a ir utilizando para las flores de la Virgen. Que están bellas, bellas. Entonces, espero que les guste. Y comenzamos. Vamos a persinarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Vamos a rezar el creo. Recuerden que no se reza el rosario así que digas que perfecto, pero Dios toma en cuenta la intención con la que lo hacemos. Y si tú te quieres comprometer conmigo a rezar el rosario por un año, créelo que los días que no lo puedas rezar, solamente lo rezas el día anterior o lo buscas porque todos los voy a tener numerados, ordenados. Para que se te haga una costumbre y vas a notar una diferencia en un antes y un después a partir de que rezas el rosario. La Virgen de Međugorje, esta imagen que ven aquí es de Međugorje, esta viene con la bendición de la Virgen en las apariciones de Međugorje. Quien no conoce la historia, luego se las voy a contar en un video, les voy a hacer un video contándoles la historia de la Virgen de Međugorje. Pero creanlo que la Virgen en esa mano que tiene así, es donde ella recibe todas y cada una de sus peticiones de lo que durante este rosario le vamos a ofrecer a ella. Entonces, esta imagen cuando yo la compré, no sabía, yo tengo una imagen grande de la Virgen de Međugorje, muy pesada y grande. Cuando yo compré esta imagen, se me hizo tan bonita, ella es de madera y es muy ligerita y siempre se me hizo muy bonita como para tenerla en un lugar especial en mi escritorio. Y yo no pensé que esta sería a lo mejor la forma en la que ella quería que yo la presumiera, porque la verdad es que la presumo mucho a la Virgen. Entonces, solamente para que vean y me preguntan qué Virgen es, es la Reina de la Paz, la Virgen de Međugorje. Y ella, pues es una mamá muy, muy cariñosa, es la misma Virgen que la de Guadalupe. Simplemente yo tengo mucha afinidad con ella y con la de Guadalupe. Son las vírgenes que más, pues, me gustan o me llenan o con las que más conecto. Y quiero que ustedes también lo hagan a través de estos videos, que se vayan encariñando con la Virgen, con la Reina de la Paz. Y que también si tienen alguna necesidad, llámese soledad, cansancio, enfermedad, tristeza, ansiedad, algún padecimiento crónico. Déjenlo en las manos de la Virgen, que ella va y le ofrece todas las necesidades que tenemos a su hijo. Esa es su misión, interceder por nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Y ella, como mamá, quiere lo mejor para nosotros, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Este rosario va a estar completamente dedicado a la paz, a la guerra que está apenas empezando allá en Israel y a los palestinos. A todas esas familias que están atoradas, que están con miedo, que están escondidas en los búnkers y que no pueden regresar a sus países. O que están también siendo víctimas de terrorismo y esas cosas que son muy feas que vemos en la tele, que no están nada agradables y que pues ningún país está exento de vivirlas. Este totalmente va a ser por la paz de Israel. Pero si tú quieres poner tus intenciones durante la transmisión de este en vivo, por favor, colócala, que este en vivo se va a transmitir en Facebook y en YouTube. Así que, y también aquí en TikTok se va a quedar colgado. Sígueme en todas mis redes sociales y pues empezamos, ¿ok? Ya se persinaron, ya dijimos una oración. Ahora vamos a rezar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en nuestro Señor, Hijo único de Dios, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Primer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, que se abre siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de la misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si por tu preciosa sangre, Señora, habéis redimido las ánimas del purgatorio, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Vamos a decir, el Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimendi, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio que es ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos gran señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Así sea. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, que se ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Así sea, a ver, a ver, perdónenme. Cuarto misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Recuerden escribir aquí en el chat, perdón, si tienen alguna necesidad específica. Acuérdense que estamos haciendo el rosario completito para la paz de Israel. Para las personas que están atrapadas allá y que no pueden salir. Y para la paz, que Palestina e Israel dejen de pelear, que no haya muertos, ya que no haya gente lastimada, inocente. Pero ustedes pueden escribir sus necesidades durante el rosario, ¿ok? Como quiera, se queden aquí grabadas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos igual de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, que se abrí siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Así sea. Amén. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y mente llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto y último misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, que sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Así sea. Amén. De tus purísimos ojos, María, dependen nuestras felicidades. Míranos, Señora, y no nos desampares. Este. Vamos a rezar el Dios te salve. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a rezar un Padre nuestro, un Dios te salve y un Ave María por las necesidades del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues vamos a decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era un principio que se abre siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. Que este rosario le llegue a las personas allá en Israel, en Palestina, que sean ya dominados por la paz, que dejen de estar peleando tierras o por cosas absurdas de años o por diferencias políticas. Esto tiene que terminar los niños, los civiles, la gente adulta. Son los que al final de cuentas la llevan porque al haber una guerra está parado todo. No hay hospitales, no hay comida, no hay escuelas, no hay trabajos y eso se vuelve un caos. Entonces no debemos de nosotros sucumbir a este tipo de cosas y sobre todo porque están sucediendo cosas muy crueles que estamos viendo en las redes sociales y eso no está bien. Eso no está bien. Dios no creo que esté en lo absoluto contento con esto y nosotros somos responsables. Necesitamos hacer más oración para que las personas que están al cargo de estas situaciones que tienen el control político de los gobiernos terminen con esto. Que Dios les dé en su corazón empatía, amor, reconciliación. O sea, no podemos vivir como como antes eran las batallas, las guerras entre países sádicas, crueles. No se puede vivir así. Necesitamos aportar aunque sea nosotros un granito de arena y que pronto estas personas encuentren una salida a pues donde están. Muchachas, gracias por haberse conectado. Gracias por todos sus likes. Gracias a todas las personas que también me mandaron flores. Estamos a 8100 likes. Nos faltan bien poquitos para llegar a 10.000 likes. Esa hubiera sido una una bonita este reto de que llegáramos a los 10.000 likes en este día que es el rosario número 6. Recuerden que vamos a hacer el rosario por un año, por un año. Y si todos los días se conectan conmigo, pues qué padre porque están haciendo el reto conmigo. No lo estoy haciendo sola. No me pregunten por qué. No me pregunten cómo se me ocurrió el rosario por un año. Pero hasta el título así de Reza el Rosario o el Rosario con Pati. El Rosario por un año. Ustedes saben que este amo mucho a la Virgen. Yo no me acordaba. No sabía que este mes de octubre es el mes del rosario. Se los juro. No me acordaba porque pues yo ya no voy a la iglesia ni nada de esas cosas. Yo solamente rezo en mi casa, rezo con la Virgen, le rezo a Dios. Cuando ahorita que no traigo audífonos, pues me la paso hablando con Dios. Cuando no traigo pila en el celular, me la paso pues preguntándole a Dios cosas. Hablando con Él. Entonces yo creo que eso me ha ayudado a volverme a conectar con Él. Este, me gusta hacer el rosario temprano porque así mi día comienza con alegría. Ahora sí que con singular alegría. Y puedo compartirlo con ustedes. De rezarlo sola a rezarlo con ustedes y pues mejor con ustedes. Y eso creo que nos está trayendo bonitos beneficios. Uno se ve hasta más bonito cuando reza. ¿Sí o no? La verdad. Y me parece que lo que estamos haciendo este está perfecto en un en un timing perfecto porque también apenas anoche o antier explotó la guerra y necesitamos unir pues nuestras peticiones a Dios de que mande la paz. No depende de Dios, pero depende del ser humano, pero Dios puede tocar corazones. Dios sí puede cambiar a alguien a través de su corazón, pero esa persona tiene que necesitar o tiene que pedir el cambio para que Dios pueda actuar. Dios no es un Dios este invasivo. Él nos pide permiso. Él se espera hasta que tú lo busques. Él te da tiempo. Cuando tú estés listo y lo quieras buscar, Él siempre va a estar ahí. Y la Virgen, para los que creen en la Virgen, como pues yo creo en la Reina de la Paz, ella es la Reina de la Paz. Entonces necesitamos que la Virgen se manifieste. De hecho, fíjense, en Međugorje, quienes conocen esta historia, cuando la Virgen se estaba apareciendo en Međugorje, era tiempo de guerra. Estaba en guerra Yugoslavia. Y muchos de los testimonios que ustedes, si quieren, pueden encontrar en YouTube, de verdad, es increíble cómo misiles iban a caer ahí a Yugoslavia, en donde la Virgen se aparecía. Donde está su, tiene una jardinera donde está una imagen de ella, así, de la Virgen. Y los misiles no llegaban, los misiles caían allá y no explotaban. O sea, caían a un metro de donde la Virgen se aparecía y no explotaban. Y hay un montón, un montón de testimonios. Muchos de los edificios que están en, que están en este, ¿cómo se llama? ¿Se llama Tijalina? No, no es Tijalina. Es otra ciudad de Yugoslavia. Ay, se me fue el nombre. No me acuerdo ahorita, pero al lado de Međugorje hay una ciudad, hay un pueblo que está súper balaseado de la guerra. O sea, tú ves los edificios y todavía tienen ahí los, las marcas de los misiles. No me acuerdo cómo se llama esa, esa, Mostar, Mostar. Se llama Mostar, al lado de Yugoslavia. Está tapizado de, de, de balas de guerra. Fue un, fue un confrontamiento bélico muy famoso, muy sádico también. Pero la Virgen fue mucha de su participación, de las oraciones que la gente ya conocían de la Virgen. Y la gente empezaron a hablar y orar y orar para que la, para que la, para que la guerra parara. Pero hay miles de testimonios de personas que, que estaban dentro de ese, vean, busquen los videos en YouTube. Hay muchos, de, de cómo les digo, llegó por ahí un misil y ahí no tronó. O una bomba que también mandaban de los aviones y los aviones decían, es que no podíamos ver en la, en el mapa Međugorje. Queríamos darle y no se podía. O sea, las bombas cayeron en todos lados, menos en Međugorje porque la Virgen estaba cuidando a sus hijos que estaban ahí. Entonces, la Virgen está al pendiente de nosotros. Ella ya ha pasado guerras. Ella es una guerrera, pero que también nos dice que si nos juntamos en oración y cuando hacemos la oración en familia, cuando hacemos el rosario, el rosario es bien poderoso. Me gustaría que si tú lo estás rezando ya desde hace seis días con este conmigo, escríbeme en los comentarios cómo te has sentido, si has visto algún cambio, si te has sentido acompañada. O sea, si has sentido que, que está valiendo la pena madrugar, porque mira que si bostezo y si me estoy durmiendo es porque madrugo. En la noche me acuesto muy tarde, ustedes saben, casi no duermo. En la mañana me levanto muy temprano y todo el día mi trabajo es físico. Entonces, yo no tengo fuerzas, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hago, de verdad, ¿de dónde saco energía? Pero para las cosas de la Virgen, no me puedo, o sea, no me puedo quejar porque ella, todo lo que tú le das, te lo regresa también multiplicado. Ella es muy generosa, muy generosa. Como les dije el otro día, vayan a escuchar una canción que se las recomiendo mucho, que es una, es mi canción favorita de muchas, pues, para la Virgen. Hay muchas, pero ella es, ella, la más hermosa de la Madre María Inés de Jesús, es una de las que más me gustan mucho. Por la letra, por la música, a la Virgen le gusta que le canten y le gusta que le den flores. Entonces, como toda mujer, le gustan las flores. Y si tú le das flores y le cantas, no, pues ya la hiciste, ya la tienes del otro lado. Ya la tienes del lado de tu cancha. Entonces, ese consejo les doy, porque Pate Limón soy. Llegamos a los 10 mil likes, muchas gracias, ya me voy a trabajar. Gracias por haberse conectado, espero que les hayan gustado. Miren las flores tan hermosas de la Virgen. Este, como no tengo florero, pues nomás le caben 3, 4 a este vasito que tengo, que lo hice florero. Pero con mucho cariño. Ya me voy, cuídense mucho, compartan y denle like. Y bendiciones para todos ustedes, que la bendición maternal se quede en sus casas, en sus hogares. Y nos vemos en la noche. Gracias, bye.